¿Qué es la Política Públicas y Desarrollo? La Política Pública se convirtió en un arte, en un tema de mucho interés para los gobiernos locales y para las organizaciones sociales. Yo trabajé con una organización de la sociedad civil en donde de alguna manera teníamos que ver con la implementación de programas y proyectos que fortalecían la implementación de políticas públicas de desarrollo territorial. Fue muy enriquecedora la experiencia contar con un grupo de compañeros muy joven. Para mí fue muy positivo ver que habíamos muchos jóvenes estudiando el tema de políticas públicas y que éramos un grupo interdisciplinario realmente, abogados, politólogos, administradores públicos, médicos. Entonces eso hace que la calidad también del aprendizaje y del debate en el aula sea muy buena y podamos traer a las regiones otro tipo de discusión, otro tipo de información. Y ese fue un choque muy fuerte para mí. Que una cosa es lo que se habla en Bogotá y otra lo que estamos conversando en la región o en el municipio o en el trabajo en donde yo me estoy desempeñando. Y haber tenido la posibilidad de abrir el panorama fue un choque muy fuerte para mí en lo académico y en lo personal. Entonces muy contenta de haber participado de este programa en el CIDER y con la expectativa de que el CIDER se integre a las regiones que vengan, nos llamen, nos atiendan y puedan abrir su oferta académica porque muy seguramente hay más jóvenes interesados en aplicar este tipo de programas, pero necesitamos que vengan a la ciudad, a las regiones.